lo logramos conseguir este vídeo logramos tenerlo en un archivo que nos hicieron llegar y aquí lo vamos a sacar el día de hoy especialmente para ustedes lo que sí es que de las plataformas del chavismo este vídeo no existe por si acaso que dice en este vídeo este vídeo nosotros eliminamos esto fue este encuentro en 2013 en Guyana pues mientras maduro va hablando a él le van traduciendo nosotros le hemos quitado la parte donde le van traduciendo por precisamente para ahorrarnos ese ese momento y ahora sí pues presten mucha atención a lo que cínicamente nicolás maduro como entregaba plácidamente copiando a hugo chávez nuestro esequivo a la Guyana un discurso que por lo visto estaba preparado desde cuba pasó por chávez y lo entregó nicolás maduro vamos a escuchar y vamos a ir analizando evidentemente estos son herencias que nos dejó el colonialismo el colonialismo británico y el colonialismo español nuestros dos pueblos emergieron independientes uno en el siglo 19 y otro en el siglo 20 de esos dos coloniales quiere decir que esa disputa no es responsabilidad de los pueblos independientes de hoy y eso lo primero que tenemos que tener claro son las heridas abiertas de la que habla eduardo galeano en su ensayo las venas abiertas américa latina son heridas abiertas de los viejos colonialismo bueno cuando guyana comenzaba a asomarse en el siglo 20 hacia la fundación de la república se firmó el acuerdo de ginebra un tratado negociado por el gobierno de raúl león y de acción democrática en venezuela y la reina la corona de el reino unido como potencia imperial ocupante aquí en este territorio que hoy es república establecieron el 17 de febrero de 1966 el acuerdo de ginebra y fue aprobado en el congreso en londres simultáneo con la aprobación de la independencia de la república hoy república cooperativa de guyana y se inició la historia 66 76 86 96 2006 va a cumplir apenas en tres años 50 años el acuerdo entre el viejo imperio británico y un viejo gobierno de acción democrática en venezuela que es el acuerdo de ginebra ustedes están escuchando lo que estamos viendo en este momento y es prácticamente un defensor de que guyana se quede con el exequivo fíjense que en este momento nuestra principal lucha es que el tema de la guyana exequiva debe manejarse con base al acuerdo de ginebra de 1966 lo que nicolás maduro el 31 de agosto de 2013 estaba manifestando era que ese acuerdo de ginebra fue un invento entre raúl león y el imperio de ginebra estaba diciendo que ese acuerdo era un invento para dividir y para generar conflicto luego meten también el imperio los eeuu pero estamos viendo es literalmente fue hasta allá y no es que iba solo estamos hablando que iba por supuesto con la venia de todo el chavismo y este sería también el papel cuando era canciller era el papel espontáneo por parte de nicolás maduro cuando lo enviaba hugo chávez y era el mismo discurso que trinaba el mismo hugo chávez fueron los años en que en venezuela empezó una campaña dentro de la fuerza armada venezolana dentro de los medios de comunicación hacia la población de odio de acoso de preparación psicológica a través del desprecio el racismo para invadir guyana alentados del norte de acuerdo a los documentos clasificados que hoy comprueban las intrigas y las campañas pero además tenía un objetivo que era neutralizar o acabar las fuerzas independentistas de izquierda que se habían levantado con un liderazgo y un proyecto desde aquí desde guayana ese acuerdo de ginebra establecía unos mecanismos para una comisión de límites y le daba un plazo de cuatro años hasta el año 70 para resolver las diferencias resulta que los cuatro años no fue suficiente y el 18 de junio de 1970 en puerto españa se firmó el protocolo de puesto españa entre el gobierno de rafael caldera en venezuela y el gobierno de la naciente república en guayana y allí se estableció un plazo se suspendió por 12 años y se empezó a buscar algún mecanismo de naciones unidas para la solución del diferendo en el año que se firmó en 1966 en lo que estamos aquí teníamos dos tres cuatro años y en el 70 teníamos cinco seis siete años en historia que estamos recogiendo para entender dónde estamos parados ahorita y que nadie nos manipule y que nadie en arbole las banderas del odio nuevamente y toque los tambores de la guerra de pueblos contra pueblos que tenemos que ser pueblos hermanos que nadie se preste en los medios de comunicación para llamar al odio contra el pueblo venezolano ni contra el pueblo de guayana que tenemos que ser pueblos hermanos ya basta de que por viejas heridas imperiales se esté sembrando la intriga y se esté inoculando el odio para fomentar que la guerra para fomentar que la división la división división no nosotros tomamos el camino de chávez tomamos el camino de chávez es decir esto es el discurso de chávez ese chávez lo había hecho de decir la verdad y de buscar la paz y de respetar el derecho internacional esta es la mayor apología a la destrucción de el acuerdo de ginebra y el acuerdo de ginebra es lo que enarbolamos nosotros los venezolanos y vean cómo lo destruye nicolás maduro en ese momento para que destruye nicolás maduro el acuerdo de ginebra para fortalecer el tratado de parís de mil ochocientos noventa y nueve y por qué le conviene a nicolás maduro ese discurso y por qué lo estaba haciendo en territorio de guayana era para complacer evidentemente era para entregar este es un discurso de entrega esto es un discurso de pelea este es un discurso de yo vengo a entregarles como el mismo discurso de hugo chávez es decir este es el mayor golpe al acuerdo de ginebra porque es tan importante el acuerdo de ginebra porque el acuerdo de ginebra genera nulidad en este caso al acuerdo de parís o del tratado de parís porque el acuerdo de parís porque posteriormente el abogado representación de venezuela en 1949 deja abierta una carta explicativa de qué fue cuál fue el fallo que se dio en ese proceso donde evidentemente venezuela tenía que perder por todos lados